Esa es la arteria espinal anterior. Arteria espinal anterior. Por acá de eso. Ya, este es el ligamento dentado en la parte blanca de acá. Este. El ligamento dentado. Ajá. Estos son los maicías anteriores. ¿Te acuerdas, Carlos, que acá dijo algo en la mañana? Este era, este... ¿Qué era? ¿Algo en la mañana? Este era el fin de un terminado. ¿De dónde empieza la cola de caballo? Desde lo que va a ser la S2. Desde la S2 hasta dónde? ¿Hasta el coxis? Ahí está. El epicono es de S2. Mira, este es el filón terminal. Este es el filón terminal. ¿Cuál? ¿Ya? Y esta es la cola de caballo. Ah, sí, claro. Este es de la parte... ¿Dónde es el epicono? ¿Cola de caballo? ¿Cono, epicono? Este es cono, epicono. Claro. Este pues epicono. No, no, no. Este es... Este es el... El grosamiento del plexo. Mira, el epicono va de L2, S4. Y el otro, el fondo... Ahí nomás... Acá está el... Cono. Este es el epicono. Y este... Es el grosamiento... Mungosacro. Mungosacro. Joder. Y acá está el cervical. ¿La ves chinada? ¿Qué más quieres? Nada más. O sea, me duro, está fácil. A ver, repito para que hable un foto. ¿Qué es la chinada? Gracias.